¿Y cómo recibe Corea del Norte el anuncio de Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán? El analista internacional y profesor invitado de la Universidad Erbil en Kurdistán, en Irak, dijo que esta decisión le quita credibilidad a los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser posible que pese a la retórica belicista entre Trump y Kim Jong-un, por ejemplo, meses atrás, que parecía ya una guerra inminente, en donde Corea del Norte sí tiene arsenal nuclear probado porque ha lanzado misiles constantemente, pero de Irán no se puede decir, en donde lo que ha habido de por medio han sido las mentiras de Netanyahu, diciendo que tiene pruebas de que Irán ha continuado. Cuando los organismos internacionales que están trabajando en Irán, a través de observadores internacionales, han dicho que no es cierto, que Irán está cumpliendo con todo, pues esto es un antecedente negativo porque resulta paradójico que mientras que por un lado está alentando la negociación en la península coreana para ver cómo contienen a Kim Jong-un en todo este tema, por otro lado hace todo lo contrario y renuncia a un acuerdo muy importante que bien pudo haber dado los mismos frutos positivos que ha estado dando con el caso de Corea del Norte. Entonces el peligro que hay o la preocupación que hay es que con acuerdo o sin acuerdo, Estados Unidos sea capaz de hacer cualquier cosa con negociación con Corea del Norte o sin negociación, Estados Unidos de repente decida no hacer la negociación y eso puede traer una situación definitivamente muy complicada, no sólo para la península coreana que se ha avanzado bastante en este proceso, y eso podría ser un indicador para Kim Jong-un de decidir, bueno, si lo hizo con Irán, nosotros entonces vamos a tener la libertad de hacer lo que querramos y entonces por tanto no podemos creer en Estados Unidos.